Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradeceros vuestra presencia. Antes de pasar a la síntesis de la actividad, quería agradecer no solo la asistencia de Francisco Sepulcre como concejal de Turismo, sino todo el apoyo logístico de comunicación que ha puesto a nuestro alcance para que esta actividad sea un éxito. Entrando en materia, la actividad la hemos titulado Historias de misterio bajo la noche estrellada. La Casa Museo Modernista se viste de misterio, rescata historias y leyendas de escritores como Alan Poe, Bram Stoker, Maupassant, creando una atmósfera donde las leyendas de misterio cobran vida a través de Manuela Márquez, nuestra narradora. Es una persona que, aunque hoy no ha podido estar aquí con nosotros, tenemos que felicitarla, porque cualquier proyecto que emprende lo realiza con mucho éxito, con mucho entusiasmo. Ha tenido que dedicarle muchas horas de biblioteca para poder escoger los textos, para hacer una escenografía dentro de esta casa adecuada a la actividad. Y desde aquí, y aunque hoy no puede estar con nosotros, la verdad es que quiero felicitarla. Dentro de esta actividad se contempla también despertar y recuperar algunas de las leyendas tradicionales de Novelda. También ella ha estado investigando en la biblioteca municipal y ha podido sacar algún material. El objetivo es que la Casa Museo sea un espacio abierto a la población, que desde un marco vivencial cultural y a través de las emociones que despiertan las leyendas de misterio, esta casa se transforma en un espacio simbólico donde se esconden personajes de un mundo imaginario. Además, la actividad está pensada para interactuar con el público asistente, es decir, que ellos mismos también formarán parte del escenario y serán… Bueno, creo que esto puede ser también un atractivo para la gente que venga, ¿no? Le hemos querido dar esa nota de diferente. La narración, bueno, pues estará impregnada de colorido, de matices, de acciones mímicas que se identifican plenamente con los personajes, es decir, vamos a preparar la casa, bueno, pues con una atmósfera de terror, vamos a buscar elementos, estamos en ello, que, bueno, pues la casa adquiere un aspecto como terrorífico, ¿no? Bueno, el espacio de narración estará ambientado con telas de colores, aromas, elementos de la naturaleza, instrumentos musicales como el bombardino, la tuba, telarañas… O sea, que vamos a ambientar la casa en ese sentido y creo que lo vamos a pasar muy bien. En definitiva, la intención principal de las historias interpretadas es llegar al corazón del grupo mediante un universo creativo. Este es un poco el mensaje que queremos transmitir. Bien, volver a agradecer a Paco porque la verdad que todo lo que, no solo esta actividad, sino todo lo que realizamos, contamos con su apoyo, con su equipo, que siempre muestra un entusiasmo y que la verdad que trabajamos muy bien y muy a gusto juntos. Yo, la verdad, me gustaría seguir contando con él, con su experiencia y con la experiencia también de su equipo que está aquí en Begoña. Gracias. Bueno, pues la verdad es que desde la Concejalía de Turismo es una satisfacción el poder participar de esta actividad. En realidad, no podemos olvidar que la Casa Museo Modernista es un referente en cuanto a atraer turistas a Novelda en cuestión de modernismo. Juntamente con el Castillo y otros edificios modernistas, la Casa Museo Modernista es un puntal en cuanto al modernismo, ya no solo a Novelda sino a la provincia y que atrae a muchísima gente. La verdad es que los que la conocemos bien, cada visita que hacemos en la Casa Museo Modernista, siempre, por mucho que la conozcamos, siempre descubrimos un detalle, algo que se nos había pasado por alto, de tanto donde se puede uno deleitar la vista. Y en una actividad como esta, donde la Casa se va a transformar, la verdad es que resulta muy atractivo poderla volver a ver o revisitarla de otra manera y descubrir aquello que a lo mejor hasta ahora tampoco habíamos visto o descubrirla de otra forma. La verdad es que la actividad, cuando la propuso Merche, nos interesó muchísimo porque también es ofertar algo diferente a la gente de la población, el poder vivir la casa y verla bajo otra perspectiva y no podíamos de otra manera que colaborar en todo aquello que podíamos. Lo que son las dos visitas, sino lo que son las actividades de historias de misterios, no diríamos visitas, sino el vivir la casa de otra manera, el sentir estas narraciones que algunos conocerán, otros no, o que viviremos de otra manera, tendrán lugar el viernes 29 de noviembre y el viernes 13 de diciembre a partir de las 8. La participación en esta actividad es para mayores de 16 años, por los temas que se tratan. Vamos, igual nos vamos con los pelos de punta, pero igual sí que por los relatos serán para mayores de 16 años. Lo que nos pareció también muy curioso cuando Merche nos lo propuso y que así está anunciado en el cartel es que se recomienda traer linterna. Hasta ahí podemos leer, como decían en el programa de televisión, se recomienda que todos los que vengan a vivir estas historias que se traigan linterna para toda la actividad. Y, como siempre, en aquellas actividades que hacemos desde Turismo requiere inscripción previa, bien llamando, como siempre, al teléfono 96 560 92 28 o dirigiéndose a la oficina de Turismo en la calle Mayor número 6, en el Centro Cultural Gómez Tortosa. Por mi parte, nada más. Sí que es verdad que, como decía Merche, desde Turismo hemos empezado ya a hacer promoción. Ayer lo lanzábamos en el Facebook y la acogida que ha tenido, pues la verdad es que es muy buena y sorprendente. Así que animamos a la gente que se apunte cuanto antes, hay dos fechas, para poder apuntarse tanto el 29 como el 13 de diciembre y, simplemente, pues animar a la gente a vivir una experiencia nueva y a ver la maravilla que es la Casa Museo Modernista desde otra perspectiva. Y, por supuesto, siempre hay que agradecer a quien ha lanzado esta idea, la apuesta encima de la mesa, que es a la Casa Museo Modernista. Muchas gracias. Gracias, Paco.